de inseguridad en este país que afecta a transportistas, ojo, también a tortilleros. Vean lo que está sucediendo en Uruapan, Michoacán. Cerraron unas 400 tortillerías. ¿Por qué? Porque hay amenazas directas hacia ellos. Imagínense en medio de dónde están metidos los tortilleros en Uruapan. Les llegó un mensaje vía WhatsApp donde los delincuentes los están amenazando. O pagas, o pagas. Y entonces, ¿qué hicieron los empresarios? Pues cerrar su tortillería, no hay más. La autoridad ya desplegó un operativo de seguridad. De hecho, las asociaciones dicen que estos operativos son fachada, no sirven de nada. Ya están analizando incluso cerrar tortillerías en por lo menos unos 30 municipios de Michoacán. Estamos hablando que es un estado que tiene 113 municipios. Una cuarta parte de los municipios está metido en un hoyo de inseguridad terrible que está alcanzando, de hecho, ya a las tortillerías. ¿Van a abrir hoy? ¿No van a abrir? Esa es una pregunta en el aire.